Bueno, vean a este árbitro en un partido de la segunda autonómica en Galicia. Pita el final del partido y el equipo entero del Guitiriz se le echa encima. Retrocede, pero se ve acorralado y decide salir de la carrera hasta refugiarse en la caseta. Ambos capitanes le aseguraron después que tan solo pretendían pedirle explicaciones. El colegiado no ha denunciado.